María Hane Manvera, de 12 años de edad, ofreció un concierto didáctico que llenó de alegría al público infantil con motivo del Festival de Música de Morelia en su edición 30. Ante un lleno en el auditorio del Conservatorio de las Rosas en la capital michoacana, la pianista cautivó de principio a fin durante su presentación. Con una técnica dominada, su concierto incluyó obras de Bach, Mozart, Chopin y variaciones sobre el tema de Paganini, entre otras. Originaria de la Ciudad de México, reveló que desde hace cuatro años comenzó a tocar el piano, instrumento con el que se ganó los aplausos y el reconocimiento en este encuentro musical michoacano. Estudiante en el Conservatorio Nacional de Música, dijo también que le gustaría ser directora de orquesta y uno de sus máximos sueños sería tocar en el Palacio de Bellas Artes y en el Carnegie Hall de Nueva York. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez enviados, Notimex.